Sí, la verdad es que la ausencia de resultados de repente hace que el ambiente se torne un poco triste, se podría decir, un poco sacado de onda porque se ha hecho el esfuerzo, porque se entrena todos los días para dar un buen partido el fin de semana y de repente se nos han ido resultados, nos sacan de último minuto, no podemos mantener ventajas, pero es el trabajo, no es a lo que nos dedicamos y vamos a sacar esto, faltan muchas jornadas todavía para empezar a desesperarnos. Sí, la verdad es que todos los partidos salimos a ganar, todos los partidos salimos con ese propósito, con esa ambición. Sí, mira, tengo la fortuna de ser de la ciudad, de ser parte de los mochis, sé lo exigente que es la gente acá, sé lo que le gusta ganar a la gente, de repente entiendo su desesperación, la verdad, de repente cuando nos sacan los partidos que parece que tenemos controlados también, hay cierto descontento de nuestra parte. ¿Y qué le puedo decir a la afición? Que nos apoyen, que tenemos la fortuna de tener equipo, lo esperamos mucho tiempo, tenemos equipo aquí de Liga de Ascenso y que nos apoyen, que los resultados se van a dar, se tienen que dar porque se está trabajando para eso. Gracias a Romo. Nos vemos. Adiós.